Si lo he vivido en la final, y el tema del director técnico, cómo se manejó eso, que también fuiste uno de los pocos que quedó para el mundial de clubes. ¿Qué sensaciones ganar la Copa? No, no, obviamente es algo único. Yo creo que todo jugador, cuando arranca haciendo sus primeros pasos, empieza a jugar en primera, siempre la Copa Libertadores es una obsesión y obviamente cuando vos ya la mirás, el entorno, los viajes, la gente más en este club se prepara de otra manera, se vive de otra manera, y bueno, la verdad que ya era un sueño ir competiendo, la fase ir pasando, y cuando tuvimos la suerte de coronarlo campeón, la verdad que fue algo único y a veces hasta es difícil explicarlo lo que uno siente en ese momento. ¿Y el tema de que se fueron 0 a 0 acá, y después fueron allá a Brasil? No, obviamente, teníamos la idea nosotros de poder ganar el partido, pero bueno, se dio de esa manera, también fue un poco la ansiedad, el nerviosismo de parte de nuestra gente, todo un poco, hizo que sí, en el vestuario nosotros hablábamos de no sacar una diferencia, pero bueno, vimos un lado positivo, que justo Kleber se arrugó un gol increíble abajo del arco en el último minuto, y bueno, podría haber sido peor, entonces sacamos esa fuerza, o tratamos de mantenernos siempre positivos y nos preparamos bien, y bueno, por suerte salió de la mejor manera. Bueno, muchas gracias. Gracias.